¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo espero que ustedes estén súper bien, yo soy Victoria Arrante Y disculpen si no tengo la super luz, ¿verdad? Pero es que en este momento tengo un eclipse en mi cara No hay luz aquí, porque es un eclipse de sol Pero aquí se oscurece y al parecer está lloviendo también Pero ¿sabes algo, nena? No hay eclipse que yo no pueda pasar o que no pueda soportar Porque ¿saben por qué? O sea, porque yo estoy preparada O sea, yo nací para esto preparada con todo incluido, ¿sabes? No hay eclipse que me pueda arruinar, no hay eclipse que pueda acabar con mis videos de YouTube El reto del día de hoy es un reto que Fata, sí, la fabulosa y deliciosa bebida nos dio Y pues resulta que este reto es crear nuestro propio reto Fanta Pues después de estar horas, de 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 horas De horas, de horas, de horas, de horas De horas, pensando ¿qué íbamos a hacer? Pues se me ocurrió una fabulosa idea que a nadie nunca jamás en la vida se le ha ocurrido Solo a mí Pues he visto que muchos YouTubers famosos como lo es mi novio precioso, el rubio es oh my god Este, hice un reto que se llama el boca llena challenge, pero ese challenge era con marshmallows O malvaviscos como le digo yo, así a lo cholo Se llenaba la boca y tenían que decir una frase que la otra persona con también marshmallows en la boca Tenía que adivinar cuál era y la otra persona tenía que entenderle a la otra Así que entonces mi cerebro tuvo la chispa inmediata y yo dije esta es la que la da ¿No? Sí, sí, obvio, obvio que yo siempre la doy Así es que por eso he inventado este challenge que se llama Fanta llena challenge Salud Me iba a sornudar Así que damas y caballeros, comencemos con este reto de Fanta llena challenge Y por cierto, Fanta 2.0 Así que prácticamente lo que vamos a hacer es que bueno, ya se saben las reglas Oh my god, Fanta tiene mucho gas ¡Gracias, Fanta! Dios mío, esto tiene más seguridad que el... Que el... Que el... Que el... Que eso tiene más seguridad que... Que la seguridad O sea... Medio hora después la logré abrir La tuya tiene más gas que la gasolina ¡Aquí vamos! ¡Salud! 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 Fanta es delicioso ¡Oh my god! ¡icas 함께! ¡Hab qué no! ¡Satan santa! ¡Hab qué no! ¡Su Moderato! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!